Y aquí es el laboratorio de paleontología. Aquí puedes ver cómo la gente trabaja, pero ahorita no están porque es domingo y es descanso. Una vez entré aquí, ya recuerdo. Allí está un fósil de un animal acuático. Sí. Aquí los traen y aquí los procesan para luego ponerse un exhibitor. Más fotos, más fotos, más fotos. ¿Vas a saber de dónde está? Sí. ¿Y ya vamos para abajo? No me digas, lo puedo quitar con tu chico. ¿Aquí? Adiós. Ah, mira lo que está arriba. Es el que sacó el cospito por debajo. El dinosaurio Rex y una niña dinosauria. ¿Vale? ¡Vale! 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 ¡Vale!